Buenos días madres, padres y estudiantes Colombo Francés. Les saludo de nuevo en este inicio de semestre y de nuestra fase 3 de la estrategia de escolarización en casa. Deseando se sientan muy bien. En esta oportunidad queremos agradecer el esfuerzo inmenso que como familias están realizando para continuar con nosotros. Que aún con todas las dificultades económicas y de diversa índole, producto de las actuales circunstancias mundiales, continúan creyendo en nuestro proyecto, valorando los esfuerzos institucionales y aportando de diferentes formas a resignificar esta experiencia y fortalecer los procesos institucionales. Queremos también agradecer la asistencia masiva y la participación activa en los conversatorios que la Junta Directiva y el Consejo Directivo vienen realizando, los cuales se han programado con todos y cada uno de los grupos de familias de cada grado. Su propósito fundante es escucharlos, ofrecer información acerca de los diversos procesos y decisiones y recoger de las inquietudes, sugerencias y propuestas elementos que nos ayuden a enriquecer la dinámica institucional. Invitamos al resto de las familias a asistir y seguir acompañándonos en el reto de fortalecer el colegio en esta situación tan compleja para brindar la formación pertinente y acorde a nuestra filosofía y enfoque pedagógico a nuestras niñas, niños y jóvenes Colombo. El cronograma de reuniones con los grupos de bachillerato ha sido ajustado en la idea de no agrupar dos grados por reunión, sino más bien brindarnos la oportunidad de más participación de las familias de cada grado, recurriendo a la confianza e intimidad que se van tejiendo en las interacciones entre pares de un mismo grupo. En el comunicado de hoy viernes 17 de julio estarán expuestos los cambios para la claridad en la dinámica de los encuentros. A primera hora del día de cada una de las reuniones, por FIDIAS, se envía a las familias del grupo la invitación con el enlace de Zoom. Asimismo, los coordinadores de grupo nos vienen apoyando, socializando en su chat de WhatsApp el mismo día de la reunión la misma información ofrecida por FIDIAS para garantizar su asistencia y, por supuesto, su participación activa en los encuentros. No es más por ahora y me despido deseándoles bienestar, tranquilidad y fuerza en estos tiempos complejos y de incertidumbre. Un abrazo fraterno y hasta pronto.